Mucha ilusión en el equipo, hay gente que nunca se había plantado una semifinal, hay gente que ha estado en finales, pero creo que la ilusión está a tope, ¿no? Saben los chicos que, pues, bueno, este ha hecho el último partido de la Copa de este año en casa, hay que dar una buena imagen ante la gente, hay que entender que son, es un partido de 180 minutos, que no termina nada aquí mañana, y hay que ser inteligentes, pero ilusión es la palabra. Hay ganas de pasar páginas, sí, sí, claro. Es otra competición, estamos ahora mismo 50-50 para la semifinal, y es otra circunstancia, otra competición y otro cambio, sí. Aquí yo tengo la oportunidad de jugar dos semifinales, y la experiencia me dice que no termina aquí mañana, no ponerlo nervioso, no perder el orden, muy concentrados en el balón detenido, muy atentos con sus bloqueos, muy atentos con sus interrupciones, muy alertas, ya nos ha sucedido en el pasado contra ellos, que, bueno, aquí empatamos, pegó una mata en el 85 al palo, era el 2-1, pero bueno, allí no hemos podido, dos veces derrotado 1-0, 1-0, con goles que son evitables, con bloqueos ahí en el área que son evitables, ellos bloquean mucho, van a tus hombres libres, sujetan y aparece siempre alguien, y estamos advertidos de que esto puede pasar, ¿no? De que no te van a dejar transiciones porque te bajan, te bajan, te bajan permanentemente. Interrumpen el juego y está muy bien, es un equipo que a mí me encanta, me encanta, porque dentro del reglamento lo hacen todo muy bien, jugadores de mucha calidad, se bajan al barro, como dicen aquí, y corren como, como de verdad, como, como un equipo pequeño, que no lo son, están peleando en Champions, están peleando en la Copa, están peleando en Europa, y bueno, pues hay que, hay que competir en ese terreno que ellos dominan muy bien. ¡Gracias!